Vete persona amada Quiero que te vayas de mi vida Ya sé que tú no eres mía Nunca lo has sido Esa es la verdad Vete a ver donde te quieras Y déjame curar la herida La que me hicieron tus caricias Cuando jugabas al verbo amar Mala persona ya no vuelvas más Mala persona vete de mi vida En cada beso escondes un puñal Me has engañado desde el primer día Me has partido el alma Y me has dejado atrás Mala persona vete de mi vida Mala persona no me dañes más Me has engañado desde el primer día Mala persona no me dañe de mi vida Mala persona no me dañe de mi vida Mala persona no me dañe de mi vida Mala persona ya no vuelvas más Mala persona no me dañe de mi vida 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 Mala persona, vete de mi vida En cada beso escondes un puñal Me has engañado desde el primer día Me has partido el alma y me has dejado atrás Mala persona, vete de mi vida Mala persona, no me dañes más Me has engañado desde el primer día Me has partido el alma y me has dejado atrás Mala persona, ya no vuelvas más Mala persona, mala persona Mala persona, ya no vuelvas más 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 Después de tu amor, inexorablemente Mala persona, ya no vuelvas más 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 Malı NASA, ya no vuelvas más Mala persona, ya no vuelvas más Mala persona, no vuelvas más Música Solamente me tuve que rendir Haciéndome el valiente Dejar que me invadiera Entrando por mis sueños Llegando a mil secretos Los hacías huir Y me quedé sin nada La soledad no es mía Perdí tu guerra fría Y lo tengo que admitir Moriré por ti Al salir el sol Y que escriban al pie de mi tumba Este hombre se quiso morir Después de tu amor Moriré por ti Moriré de amor Mi sentencia la tiene en tus manos Ya puedo morirme mañana Después de tu amor Después de tu amor Música Nunca imaginé que te querría Con un perro Quiere al amor Música Yo nunca de verdad Viví la vida Hasta que de pronto un día Me llevo hasta el amor Nunca imaginé que te querría Con un perro Quiere al amor Como el cielo Abraja al sol Obro Abraja al sol Abraja al sol Anah Abraja al sol Amn Abraja al sol Gracias por ver el video. 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 Y gritaré. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Y tú esta noche. ¡Suscríbete. 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 Yo no lo quería, pero de a poquito me fuiste ganando. Y es que presentía que sufriría tarde o temprano. ¡Suscríbete. 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 ¡Scríbete. lo que hago te complace, todo lo que digo te lastima, me voy de aquí. Tú dirás lo que quieras princesa, pero nunca te voy a olvidar, te lo digo con toda franqueza, nadie más va a ocupar tu lugar, no me digas la frase ya hecha, que el tiempo me va a ayudar, porque esté donde esté te aseguro, que yo siempre te he recordado. Y aunque tú no recuerdes mi nombre, ni la noche que te hice mujer, vivirás.